Jaume Valcorva y los premios de Roberto Bolaño, lunes 23 de diciembre de 2002, días de reconocimiento para Jaume Valcorva, el fundador de la editorial en lengua catalana Cuadres Crema y de la editorial en lengua castellana El Acantilado, quien ha tenido buenas noticias. Inbred Kertez obtuvo el premio Nobel y nadie, hasta ese momento, se había fijado en él, salvo Valcova, que es un experto en descubrir restaurantes ocultos y libros y autores raros. En realidad, Valcorva es experto en muchas cosas. En cierta ocasión hablábamos de Giraud de Bornell, un trovador provenzal del que yo creía saber algo, y de Jaufret Rudel, y posiblemente hasta de Macabrut, cuando de pronto Valcorva se puso a recitar a estos tres trovadores en su lengua, y yo diría que hasta con el acento que le imprimían al provenzal o al occitano en la época en que fueron compuestos los poemas, con las variantes regionales de cada caso. Son cosas que, dichas así, de golpe, podrían atemorizar a cualquiera. Quiero decir, su conocimiento exhaustivo de la literatura medieval o de la literatura latina, la punta de un iceberg profundo y sólido en donde gira, a veces de forma armoniosa y a veces de forma caótica, aquello que es de todos y que se llama cultura europea. Pero basta conocerlo para perder cualquier prevención o temor. La cultura, nos dice Jaume Valcorvat, con cada cosa que hace, es juego y es riesgo, juego y riesgo de la inteligencia. Y si al final no nos reímos, francamente no vale la pena. Solo así se entiende su catálogo y el prestigio que en tan pocos años ha alcanzado el acantilado. ¿Quién, si no él, se iba a atrever a publicar a Stefan Swain o a Szwitzler, a Lachadio Hernan o a Bracket, a Satyad? ¿Quién se podría dar el gusto de publicar el Cantar de los Cantares, de Guido Ozeronetti, hacer una segunda edición de los líricos griegos arcaicos, de Juan Ferrate, cuando está bien claro, o parecía estarlo, que los únicos interesados en este libro ya teníamos la primera edición, publicada hace siglos en Seisbarral, y que por lo tanto no íbamos a comprar la suya. Oh, en el colmo de los colmos, El sueño de Polífilo, de Francesco Colonna. Pero lo verdaderamente increíble de Val Corbat, lo pienso ahora que él está en Estocolmo, invitado por Ketetz, es su actitud ante los libros, su incansable curiosidad, su increíble modestia. Modestia que se ha agudizado, si cabe, al serle otorgado este año el premio al mejor editor de España. Y que no le impide, ni mucho menos, seguir visitando librerías tan extrañas como los restaurantes en donde come, o conversando con autores inéditos que otros editores despacharían en medio minuto, o embarcándose, con sigilo, pero también con arrojo, en empresas en donde solo se embarcan, hasta donde yo sé y conozco, solo los catalanes, algunos catalanes. Es más, apretando la tuerca yo diría, algunos editores catalanes. He tenido la felicidad de conocer a tres. Uno me ha enseñado mucho, el otro es una persona encantadora, en el sentido medieval del término, para seguir la terminología del sacrificado rudel. El tercero es Jaume Balcorbat, cuyo destino ignoro, pero cuya presencia agradezco a Dios. No por mí, que no creo en Dios y que ya leí todo lo que tenía que leer, sino por los lectores, aunque también por mí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!